¿Quién era el humo que se estaba metiendo? Fue su tope. Ponle dos pesos. Chavalizos, sirve en una chela este cabrón, ¿eh? ¿Ya se la ganó? ¿Rara o oscura? Ya se la ganó, ¿eh? ¿Cómo es a las 3 de la mañana? ¿Qué te tomas, brother? Abre la cancha. Ya se paró. Déjate otro, ¿no? Si quieren unas carreritas. Hasta ahí se paró. Ahí se paró, ¿no? ¿Viste esa barra? ¿Pero cómo? A ver, ¿cómo es esto? Mira, vamos a hacer esto, brother. Regresalo. A ver, antes de espantarnos, es algo científico, ¿no? Aquí está. Ahorita que la despegué, la burbuja de aire se chingó agarrada. Sí, mira, se siente el pinche aire vacío. Ahí está. Ya empezó a moverse. Ya no se movió. Ya no, ya no quiso. Ya no se movió. ¿Por qué? ¿Por qué no lo movimos? Porque se calentó el fondo. Se calentó el aire. A ver, ahí déjalo. No, pero lo tenías más abajo, ¿no? Sí, estaba así. No, ni madre. A ver, si es cierto. Ni madre, ya no se va a mover. ¿A que sí? Si el pinche aparicio, si lo mueve, sí. Si el aparicio no es prenderlo. O sea, a ver, esto tiene que ser científico. Lo que pasa es que, chécale, cuando lo separas, se siente el jalón de aire. No, 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 no. ¿Para qué? Aparicio, por favor, no lo voy a hacer, manguer. Aparicio dijo, ¿sabes qué? La letra, no es cuando quieras, cabrón. Pues va, va, va. Está a tratar de... Pinche aparicio, cabrón. Mamá. Es que viene aquí, está atrapado. Que se caliente. Se caliente para que se... Para que se bebe. Sí. A ver, ahí déjeme. Se van a acabar los cigarros.